Es que le ve, negándome el rumbo, y el fuego de mi fe, cegando sin ir a la ilusión que sembré. En mi ayer la raída me hacía amar y hasta de mi alegre juventud estaba confundido y hasta me creí que el ritmo de dolor eras más lento a mí. Andaba sin mover la vista para atrás, mi lema era el ser, mi lema era el ser, seguía los cantos de mi corazón, mi corazón hizo la voluntad, primero en ese marido. En la poesía, igual. Empezó con la métrica, todo súper estricto, y luego se rompió con la métrica y se rompió con la rima. Entonces, me parece tan evidente esto en el arte, vamos, sin más, si no lo crees, pues bueno, cada uno tiene una idea. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias por ver el video